Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se se encuentre. Bueno, la situación entre Estados Unidos y Rusia, y bueno, por Ucrania, sigue totalmente crítica. Es crítica la situación en Ucrania. Estados Unidos teme que Rusia esté lista para atacar. El contexto sigue siendo de extrema tensión, con más de 100.000 soldados rusos desplegados en la frontera con Ucrania. Esto no se había visto, un despliegue militar de tal categoría en Rusia, por una nación que se separó de la Unión Soviética hace ya algunos años, pero que quiere ser controlada por los Estados Unidos. Entonces, ahí viene el señor Putin a decirnos que yo no voy a permitir que la OTAN venga y se me meta al rancho, me ponga bases militares en mi frontera. Durante toda la frontera de Rusia hay bases militares de la OTAN, a la cual Rusia obviamente no pertenece, y habíamos quedado en que no lo iban a hacer. Estados Unidos reiteró que Rusia podría invadir, o sea, ya lo dan por hecho, Estados Unidos ya da por hecha la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en cualquier momento, tras el fracaso de los últimos esfuerzos diplomáticos, una situación que Alemania clasificó de crítica, y que quiere mejorar con sendos viajes de sus jefes de gobierno a Moscú. El presidente de Estados Unidos, el señor demócrata Joe Biden, habló el 13 de febrero con su par ucraniano, y ambos acordaron insistir con la diplomacia y la disuasión ante Moscú. Según la presidencia de Ucrania, invitó a Biden a visitar Kiev en los próximos días, para que manifestase su apoyo ante el riesgo de una invasión rusa. Es decir, Ucrania y su presidente quieren llegar a que Joe Biden esté allá en la capital de Ucrania para que Rusia vea que en realidad está siendo apoyada por los Estados Unidos y quiten todos sus militares de la frontera, pero ellos sí quieren colocar una base de la OTAN allí. Yo no estoy a favor, obviamente, ni de una guerra, ni de Rusia, ni de Estados Unidos en este caso, pero pues vi el video en donde el presidente Putin habla de por qué está haciendo este despliegue militar y pues me pareció algo, digamos, lógico, porque la OTAN le incumplió desde todos los puntos de vista. Entonces, ahí es donde puede haber una confrontación grave por parte no solamente del gobierno de los Estados Unidos y Rusia, sino que Ucrania sería el más perjudicado en esta situación. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de esta posible invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo que le daría Joe Biden directamente a este pequeño país ante la inminente llegada de 100.000 hombres a la frontera entre Rusia y Ucrania. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.